¿Ustedes en los últimos 30 días han estado en África? Sí. Esta pregunta se realiza en todos los puntos de ingreso al país, como parte del plan de preparación y respuesta para el virus ébola. Tenemos un formulario de declaración de salud del viajero, que esto es parte del reglamento sanitario internacional. Entonces en este se registra adicionalmente, como digo, de los países de donde vino, si vinieron de estos países, si tiene la fiebre, cuando presentó, etc. En caso de que el pasajero responda afirmativamente, el protocolo establece varios pasos. Se detecta rápidamente, se contacta con nuestro personal de sanidad internacional, se aísla al paciente en esta sala y se contactan con nuestro centro de diagnóstico nacional y hacemos todo el trabajo con epidemiología. En el caso de aeropuertos, la enfermedad puede ser detectada también dentro de aeronaves, pues el personal consultará sobre posibles síntomas y países visitados. Para esto nosotros tenemos protocolos ya establecidos, que tienen que ver sobre todo con la ubicación de aeronaves que pudieran traer a algún pasajero con síntomas de alguna enfermedad, en este caso el ébola. En estas circunstancias, toda la estación de Arribos sería evacuada y sellada hasta que el paciente se traslade a la ambulancia para luego desinfectar la zona. Por supuesto que sí, nosotros tenemos básicamente todo nuestro personal de operaciones para justamente coordinar con el Ministerio de Salud Pública. Aunque son bajas las probabilidades de que el virus llegue a nuestro país, los médicos que podrían estar en contacto con pacientes ya tienen en stock los trajes de bioseguridad. Somos estados miembros de la OMS y de OPS y seguimos todas las recomendaciones que nos hace la OMS. Sofía Montoya, Ecuador TV